Esta es precisamente la política del sindicato de los trabajadores de la sección 26 cuya subsede se encuentra en el municipio de Cárdenas. ¡Unidad! ¡Unidad! Desde muy temprano camiones con simpatizantes de la planilla roja, la que encabeza el señor Carlos Jiménez, secretario general y a la vez candidato a sucederse, se apoderaron del edificio en donde a las 5.30 de la tarde se llevaría a la asamblea para elegir a mano alzada a su próximo líder, o sea, a él mismo. En la entrada de la calle Jacinto López, sobre la avenida José Fortís de Domínguez, se instaló uno de los tres filtros de seguridad para que nadie que no trajera camisa roja pasara. Es más, a nosotros mismos intentaron detenernos, impidiendo nuestro trabajo. Pero no me grites. ¿Por qué no podemos pasar? No me estás gritando. No me empujes. Y la historia estuvo así. A las 4.15 de la tarde se congregaron en la entrada de la calle Jacinto López, donde estaba el primer filtro de los rojos, los simpatizantes y candidatos de la planilla blanca y verde, quienes pretendieron entrar a la elección. Sin embargo, fueron repelidos a golpes, palos y piedras ante la mirada indiferente, incluso yo diría miedosa, de los elementos policíacos. El edificio de la sección 26 estaba protegida por maleantes con palos y piedras en mano, como se ve en las imágenes. Alejandro Rodríguez Puente, el candidato de la planilla verde, dijo que, ante tales condiciones y los hechos que se dieron, impugnará el proceso en el que Carlos Jiménez fue electo, o bueno, se impuso en la asamblea. Y es que, como ya te mencioné, ninguno de los candidatos o aspirantes, aparte de Carlos Jiménez, pudieron accesar. Estas personas, viste, como estaban con palos y con un montón de cosas para reaccionar, no nos dieron oportunidad. Estas gentes de acá no sabemos qué fue lo que pasó, pero el resultado es que no vamos a poder entrar. Entonces, señores, no hay nada que hacer. Aquí lo único que pedimos es que nos den la oportunidad de emitir nuestro voto libre y secreto, por escritura y que es el que corresponde a los estatutos internos sindicales. Está lesionada la democracia, eso sí se los puedo decir. Tendrá que quedar en manos de las autoridades y en lo que resulte. Pero me gustaría también recordar las palabras que dio en entrevista hace apenas unos días el señor Carlos Jiménez, cuando se registró. Pues es una fiesta, es una fiesta. Tenemos la confianza de ganar con transparencia. Así las cosas y la política del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26. Y tal como te lo predije en el noticiero vespertino pasado, tocayo, hubo violencia. Y lo peor de todo es que fue en pleno centro de la ciudad, a una cuadra del Parque Central y también del Palacio Municipal. No les importó que hubiera transeuntes, vehículos que nada tenían que ver, gente ajena e inocente. Al final de cuentas, así se dieron las cosas. Yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Hasta luego.